Se decía invencible, pero finalmente Yalitza Aparicio acude al psicólogo ante tanta crítica. La Yali ya no viste aquella chamarra de mezclilla comprada en un tianguis. Ahora ella se enfunda en un vestido de color amarillo fosfo-fosfo firmado por Victoria Beckman. Yalitza Aparicio asegura que el camino para esos lujos fueron espinosos y aunque se sentía invencible, resalta que tuvo que pedir ayuda para salir del hoyo, por lo cual acude a terapia. Ante una nube de micrófonos, la oaxaqueña comentó que para mantenerse en la fama ha requerido de un gran equipo. Además de sus cuatro guaruras que la custodian, también cuenta con una psicóloga quien le ha ayudado a superar las críticas, como aquella que le propinó el actor Sergio Goyri. La también activista social alza la voz para que la gente de cualquier profesión acuda a terapia como lo hizo ella, pues las enfermedades mentales son el nuevo mal de la humanidad. Esto se ha agudizado, dijo, por las redes sociales donde se ataca sin contemplación. Por esos ataques, en algún momento pensó en claudicar y regresar a dar clases en el kinder. La nominada al Oscar como mejor actriz, así como a Lariel, comentó que en estos casi cuatro años que tiene incursionando en la farándula, ha sufrido de clasismo y discriminación. Al principio se decía que no le perjudicaba, pero ese mal dejó una semillita y luego otra hasta que explotó, por eso es que pidió ayuda. Fue en el 2019 cuando Sergio Goyri pasó a ser el centro de la polémica al incomodarse con la nominación al Oscar para Yalitza. La llamó India, que solo decía sí señor, no señor, y que eso le valió para estar en la terna como mejor actriz, dijo indignado el villano de las telenovelas. Aunque en el pecado llevó la penitencia, pues Goyri perdió varios trabajos y fue vetado en Televisa. Eso no le sirvió a la protagonista de Roma, pues los comentarios de un actor consagrado en la televisión y el cine la hicieron tomar terapia para entender y superar esas críticas que alguien, que supuestamente era un profesional, le lanzaba. Pese a ese hecho, Yalitza se convirtió en estandarte de las trabajadoras domésticas, papel que desarrolló en la película autobiográfica del cineasta mexicano Alfonso Cuarón. También por eso fue atacada, pues decían que gracias a sus raíces indígenas, no podía hacer otro tipo de papeles. Ese fue otro empujón que le dieron las redes sociales a la actriz. Incluso se dijo que la nacida en Tlaxiaco, Oaxaca, se encargaría de dar vida a la India María cuando se hiciera la serie biográfica de la actriz cómica María Elena Velasco, quien en las décadas de los 70s y 80s tuvo un gran auge, todo por sus rasgos indígenas y no por sus dotes histriónicos. Aunque todavía extraña ser maestra, Yalitza también añora su vida con su familia, pues durante el confinamiento social prácticamente vivió sola, acudiendo a clases de actuación sin saber si entraría de lleno al mundo de la farándula. Ahora ya ha estado en otras películas, series de televisión y recién apareció para anunciar que estará en Mujeres Asesinas. Debido al bullying, la envidia y hacer de origen indígena, Yalitza Aparicio terminó acudiendo a terapia con una psicóloga, quien la ha ayudado a asimilar el éxito furtuito que se apoderó de ella, pero sobre todo a sobrellevar las críticas que mermaron su salud mental. A pesar de ello, la actriz no aclaró si pasaría parte de la cuenta del doctor a Sergio Goyri, su principal agresor.